La cantante colombiana Shakira sorprendió los premios Latin Grammy 2023 en la alfombra roja en donde se le pudo ver acompañada como siempre de sus dos hijos Sacha y Milan. En donde se estuvo robando toda la atención en la alfombra roja por su espectacular outfit, pero lo que más estuvo llamando la atención de estos premios fue la magnífica presentación que estuvo dando Shakira en el escenario. Mientras que Shakira canta su canción Acróstico, canción que fue dedicada para sus dos hijos Sacha y Milan. Con bastante sentimiento en el escenario, Shakira enterneció a todo el público y sorprendió cantando con sus hijos en vivo. Al terminar la interpretación de Acróstico, salió Sacha y Milan cantando junto con su madre Shakira, a lo que estuvieron enterneciendo a todo el público. La unión que se tienen entre madre e hijos y el amor que Shakira transmite por sus hijos, a lo que ha llevado cientos de halagos hacia la colombiana en donde aplauden por ser una buena madre. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!